El barco de los sueños El barco de los sueños. Más conocido como Titanic, fue el transatlántico más grande y famoso del mundo en su época. Construido entre 1909 y 1912, en Belfast, Irlanda. El viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912, tras zarpar de Southampton en esa fecha el Titanic recaló en Cherburgo, Francia, y en Kenstone en Irlanda, antes de poner proa al océano Atlántico. Pero nadie sospechaba que su primer viaje sería el último, pues a las 23.40 del 14 de abril, 4 días después de partir y a unos 600 kilómetros al sur de Terramova, el Titanic chocó contra Uniceberg, y se hundió 3 horas después del impacto, matando a 1500 personas y dejando solo 710 supervivientes, rescatados por el transatlántico RMS Carpatia unas horas después de la tragedia. El Titanic se quedó solo en el fondo del Atlántico, hasta que fue descubierto el 1 de septiembre de 1985, por el oceanógrafo estadounidense Robert Bayard, 73 años después. Se recuperó 5500 artefactos de 1987 hasta 2004, desde parte del casco hasta pequeñas piezas. En actualidad el Titanic está a descomponerse, las bacterias Alomonas Titanic A.E. lo están consumiendo desde que se hundió en 1912. Esta bacteria está devorando todo el hierro y el acero del Titanic. En cuanto al campo de escombros, el RMS Titanic Incorporated, probablemente barrerá todo el campo de escombros en los próximos 50 años. Afortunadamente, las partes del Titanic que se llevará al menos otros 100 a 300 años en desaparecer serán las calderas, motores y la turbina Parsons. Y lo que se prolongará millones de años es el objetivo del barco, tendido en el campo de escombros. Las solas partes del Titanic que va a durar para siempre son las tres hélices de bronce del barco. Debido a que el bronce nunca se descompone. Pero probablemente en el futuro van a sacarlas del océano para meterlas en un museo, a menos que los piratas modernos las saquen primero. Volviendo al pasado, os dejaré aquí con fotos del Titanic en 1912 en color, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!